No cabe duda que los músicos y productores holandeses son de los más geniales. Al tiempo de crear un tema, indica que quizás lo pudieran tener guardado para un mejor momento, sabiendo desde luego que ese momento llegará. Seywen es una agrupación de estudio patrocinada por la firma Artisau, establecida en Amsterdam, que es comandada por Eric Van Tyssen y J.K. Influtsman, especialistas en ritmos bailables que dentro de todo su ingenio, promueven todo aquello que genere éxito. Uno de esos geniales temas es Love Me or Leave Me de 1988, que acapara la atención de inmediato, haciéndolo que incluso hoy, en pleno siglo XXI y su mundo globalizado, la música ha generado que sea un elemento básico y un punto de referencia del que ningún productor del Renacimiento dejaría de someter su talento a este requerimiento tan fundamental. Tomando en cuenta las perpetuas maravillas creadas por la industria en un diminuto paquete de plenitud desenvuelto para decirnos mucho de cómo evoluciona el género, llegando a grados y proporciones monumentales que hicieron de los holandeses los auténticos protagonistas en ese maravilloso año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!